La casa de la familia Simpson. El éxito que ha tenido la familia amarilla de la televisión no tiene comparación. Y por ello en 1997 la cadena Fox decidió hacer un concurso y construir la icónica casa de los Simpson. El resultado fue una alucinante casa en Nevada, la cual lucía exactamente igual a la original de la serie, tanto en el exterior como en el interior. Y la ganadora de dicho concurso fue Barbara Howard. No cabe duda de que esta mujer sí era una gran fan, una casa simplemente sorprendente. La choza de los siete enanitos. Durante la década de los 70's una mujer llamada Karen Morgan estaba tan obsesionada con la película de Disney de Blancanieves y los siete enanos que su esposo decidió construirle una cabaña idéntica a la de Walt Disney. Aunque finalmente fue Yvonne Bess quien al comprar la propiedad en 2005 se encargó de finalizar este proyecto. Convirtiéndolo en un lugar lleno de magia y fantasía en Olaya, una ciudad que se encuentra a pocos minutos de Seattle en Estados Unidos. La casa de Up. ¿Recuerdas la mágica casa voladora del señor Fredricksen? Pues esta en verdad existe y es casi tan impresionante como la de la película. Esta bella y colorida residencia se encuentra en la ciudad de Utah, Estados Unidos. Casualmente una bella pareja adquirió la casa por 400 mil dólares y el sueño de esta familia se volvió realidad. Pues ambos admiten que Up, una aventura de altura, fue la primer película que vieron con su hija y definitivamente es la casa donde quieren envejecer justo como Ellie y Carl. La mansión del halcón milenario. Si eres fan de la saga Star Wars, prepárate para ver tus sueños convertirse en realidad al ver esta magnífica mansión en Australia. Esta peculiar residencia tiene un gran parecido con el halcón milenario, la nave de Han Solo en las películas. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería vivir dentro de esta fantástica nave espacial? Pues si tienes 15 millones de dólares podrás comprarla y averiguarlo tú mismo. La casa de Minnie y Mickey Mouse. La paraja de ratones más famosa del mundo no se queda atrás, pues sus peculiares residencias también pueden ser visitadas por todos aquellos que vayan a Disneylandia, en el área conocida como Toontown, encontrarás el hogar de estos personajes. Y podrás conocerlos y ver cada detalle como sus divertidos muebles y juegos interactivos. La casa de Bilbo Baggins. En esta alucinante casa ecológica vive una familia muy fanática del Señor de los Anillos y el Hobbit. Simon Dale construyó esta casa digna de cualquier libro de ciencia ficción, con un presupuesto de 4.700 dólares. Y además de basarse en el diseño de la casa de Bilbo y Frodo Baggins, la diseñó para que funcionara a base de paneles solares. ¿Qué tal? La cabaña de Heidi. Todos recordamos con cariño la tierna serie de Heidi, quien vivía con su abuelito en una pequeña cabaña en las montañas, pues es precisamente en Heidi Mainfield, en Suiza, donde podemos encontrar el hogar de esta pequeña. En realidad esta casita se trata de un pequeño museo interactivo, donde incluso puedes tomarte una foto con Heidi y Pedro en el comedor y, por supuesto, llevarte algunos recuerditos. La casa de Hello Kitty. Si los accesorios de la gatita te vuelven completamente loco o loca, entonces amarás la exclusiva residencia de Hello Kitty, la cual tiene todo lo que puedas imaginar sobre este adorable personaje. Desde habitaciones decoradas hasta tazas, juguetes e incluso un peculiar trapeador para el piso, algo que solamente puede ser posible en Japón. La casa de los Picapiedra. En 1977 el actor y productor de televisión Dick Clark decidió construir una mansión inspirada en la casa de los Picapiedra y realmente parece de otra época. El peculiar diseño de este hogar que se encuentra en Malibú tiene una impresionante vista al océano y cuenta con lujosos detalles y acabados, un dormitorio y dos baños. En 1996 la residencia fue vendida por 800 mil dólares. Sin embargo, en 2017 el actual dueño tuvo que pagar 2.8 millones de dólares para vivir en la famosa casa de Pedro Picapiedra. La casa de Bob Esponja. Este legendario personaje de fondo de bikini vivía en una casa muy peculiar. Y aunque parezca imposible, existe un edificio llamado Big Pineapple en Australia, el cual es una réplica casi exacta del simpático Bob Esponja. Pero eso no es todo, pues el hotel y parque de atracciones de Nickelodeon de Punta Cana en República Dominicana tiene entre sus curiosidades el verdadero hogar de este personaje. Simplemente algo increíble. Mansión de ensueño de Barbie. Cuando Barbie cumplió 50 años en el mercado, la compañía Mattel decidió consentir a los fans de la muñeca con una réplica de su mansión de ensueño en Berlín. La casa es blanca con diversas tonalidades de rosa y lila, que son precisamente los colores favoritos de Barbie. Y tiene todos los accesorios que puedas imaginar. Perfecto para cualquier persona que ama el estilo y el look de esta muñeca. ¿Y a ti? ¿Qué casa te impresionó más? ¿En cuál te gustaría vivir? Deja tus respuestas en los comentarios, etiqueta a esa personita con la que te gustaría conocerlas y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.